La sucesión que se genera al sustituir n por 1, 2, 3 y 4 en la expresión algebraica que está aquí es y aquí nos dan cuatro posibles opciones de respuesta. Vamos a resolverlo rapidísimo, en menos de un minuto. Lo primero que voy a hacer es sustituir al 1 en donde se encuentra la n, entonces me quedaría 1 entre 1 menos 1 paréntesis, 1 más 1, ¿cierto? Hago las operaciones, 1 entre 1 daría 1, abro paréntesis, menos 1 a la 1 más 1 que son 2. Primero hago la potencia, menos 1 al cuadrado da 1, por 1 sigue dando 1. Entonces quiere decir que el primer término tiene que ser 1, o sea que puede ser el inciso A, pero también puede ser el inciso D. El inciso B y C ya no, porque ve que inician con menos 1 y con menos 2. Ahora, siempre que tú tengas aquí un menos 1 y tengas acá un exponente que va cambiando, los signos se tienen que ir alternando siempre, por lo cual entonces ya tenemos que la respuesta correcta va a tener que ser la A. ¿Por qué razón? Porque esta ve que los signos no se están alternando. También lo que podrías hacer es sustituir ahora un 2 en esta misma expresión y vas a ver que te va a dar menos 1 medio. Rapidísimo, vamos a resolver este ejercicio. Dice, calcular su volumen en litros. Tenemos por aquí a un cilindro que tiene un diámetro de 2 centímetros y una altura de 19 centímetros. Vamos a calcularlo. La fórmula que vamos a emplear es volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por altura. Esto es lo que vamos a usar. Y ahora simplemente vamos a sustituir los datos. Dice que pongamos a pi, lo voy a aproximar a 3.14 y esto lo vamos a multiplicar por el radio al cuadrado. El radio pues es la mitad del diámetro, ¿cierto? Como el diámetro mide 12, pues el radio será de 6 centímetros. Dice que esto está al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la altura que es de 19 centímetros. 2.147.76. En este caso, como son centímetros cuadrados por centímetros, me quedaría en centímetros cúbicos. Entonces me quedaría que el volumen es igual a 2.1477 y esto me quedaría ya en litros. Por lo tanto, esto que tengo aquí ya será la respuesta. La fórmula que vas a emplear dice, volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por altura entre 3. Esta es la formulita que vas a emplear. Ahora simplemente vamos a sustituir los datos. Me quedaría entonces, volumen es igual a pi, lo voy a aproximar a 3.14 por el radio al cuadrado, pero el radio mide 7.6, esto dice que está al cuadrado, por la altura que mide 9.2 y esto está dividido entre 3. Vamos entonces a hacer esta operación. Y esto me quedaría 556.2. Como aquí nosotros teníamos centímetros y estaba en el cuadrado y acá también teníamos centímetros, pues me quedarán centímetros cúbicos. Pero nos estaban diciendo que lo pusiéramos en litros. Bueno, aquí lo tenemos en centímetros cúbicos. Como sabemos que en un litro hay mil centímetros cúbicos, entonces a este valor lo voy a dividir entre mil. Y esto lo puedo conseguir simplemente recorriendo 3 posiciones. O sea, me quedaría 0.5562 y esto ya estará en litros. Lo cual quiere decir entonces que en este cono hay un poquito más de medio litro. ¿Cómo le podemos hacer para poder resolver un problema como este? Donde nos piden encontrar el volumen de una esfera. Lo primero que debes saber es que el volumen de una esfera se calcula de la siguiente forma. Pones volúmenes igual a 4 tercios de pi por el radio al cubo. Y entonces lo único que vamos a hacer es sustituir. Ya puse el 4 tercios, esto lo voy a multiplicar por 3.14, que es el valor aproximado de pi, y lo vamos a multiplicar por el radio al cubo. Aquí en este caso nosotros teníamos que el diámetro valía 50 centímetros. Como nosotros queremos únicamente al radio, pues vamos a dividirlo entre dos, ¿verdad? Entonces ponemos 25 centímetros y eso está elevado al cubo. Y me quedó 65.416.6, en este caso serían centímetros cúbicos. Si nosotros lo queremos pasar al litro, simplemente lo dividimos entre mil, 65.4 aproximadamente, y estos ya son litros. Nos piden calcular el volumen de este cuerpo que tenemos acá. Vamos a decir que esto es volumen 1, que es el volumen del cilindro, y acá nosotros tenemos un volumen 2, que va a ser el volumen de la semiesfera. Bueno, el volumen 1, que es el volumen del cilindro, lo vamos a calcular como pi por radio al cuadrado por altura. O sea, voy a aproximar 3.14 por el radio al cuadrado. En este caso el radio es la mitad del diámetro, que sería 5 al cuadrado, y por la altura que dice que mide 10. Y para el volumen 2, pues sería simplemente la mitad del volumen de una esfera. Una esfera la podemos calcular como 4 tercios de pi por radio al cubo, pero como nada más es la mitad, pues lo vamos a dividir entre 2. Si nosotros sustituimos, entonces me quedaría 4 tercios, 3.14, 5, y lo ponemos al cubo, y todo esto dividido entre 2. Y este es de 1046.6. Yo te invito a que tú trates de hacer también las operaciones para que veas que en efecto si da este resultado. Pon mucha atención que te voy a explicar cómo resolver sumas de fracciones con diferentes denominadores. Es importante que recuerdes que al número de arriba se le conoce como numerador y al de abajo como denominador. Bueno, vas a hacer lo siguiente. Primero me vas a multiplicar cruzado, así multiplicar. 1 por 3 da 3 y lo vas a poner acá arriba, o sea, en el numerador. Vas a poner este signo, que es un más, y luego vuelves a multiplicar cruzado, pero de abajo para arriba. O sea, 2 por 1 me quedará 2. Y después, abajo vas a poner el producto, o sea, la multiplicación de los dos denominadores. 2 por 3 son 6. Y aquí simplemente haces la suma. 3 más 2, en total serían 5, y abajo hay un 6. Listo. 5 sextos ya será la respuesta. 3 por 5 son 15, más 4 por 1 son 4, sobre 4 por 5 que son 20. 15 más 4, 19. Y abajo había un 20. Yo te reto a que tú hagas este ejercicio y me dejes la respuesta en los comentarios. Vamos a ver si la entendiste o no. Rapidísimo, ¿cómo le podemos hacer para resolver restas de fracciones con diferente denominador? Vamos a empezar. Lo primero que vas a hacer es poner una rayita un poquito grande y vas a multiplicar cruzado. Fíjate, 4 por 2 son 8. Esto lo pones acá arriba, o sea, en el numerador. Pones este signo, que es un menos, y multiplicas otra vez cruzado, pero ahora de abajo para arriba. 3 por 1 son 3. Y en el denominador vas a poner el producto, o sea, la multiplicación de los dos denominadores. 3 por 2 son 6. Hacemos simplemente la resta. 8 menos 3 serían 5. Abajo había un 6. Ya terminamos. La respuesta da 5 sextos. Vamos con este. Otra vez multiplicamos cruzado. 5 por 5 son 25. Lo ponemos. Menos 4 por 3 son 12. Y abajo, ¿qué hay? 4 por 5 que son 20. Hacemos la resta. 25 menos 12 serían 13. Y abajo había un 20. Ya terminamos. Ahora, yo te reto a que tú resuelvas el inciso C y me dejes la respuesta aquí en los comentarios. Vamos a ver si la entendiste o no. Muchos alumnos me han dicho que sienten que las ecuaciones son muy complicadas, pero me he dado cuenta que ni siquiera comprenden qué es lo que están haciendo cuando intentan resolver una ecuación. En el inciso A tenemos x más 3 igual a 8. Y miren, cuando nosotros resolvemos a una ecuación, lo que realmente estamos buscando es qué valor le ponemos a nuestra incógnita para que esto se cumpla. En otras palabras, ¿qué le pongo a la x para que al sumarle 3 me dé 8? Pues la respuesta sería 5. ¿Estamos de acuerdo? Ya que 5 más 3 me da ese 8. Por lo tanto, la respuesta de esta ecuación es x igual a 5. A ver, vamos a ver el siguiente. Si yo hago 2 por x más 5 me tiene que dar 9. Si nosotros le ponemos x igual a 2 me quedaría 2 por 2, 4 más 5 ya me dará el 9. Por lo tanto, x igual a 2 será la respuesta del segundo ejercicio. Yo te reto a que tú intentes resolver mental el inciso C y me dejes la respuesta aquí en los comentarios. Rapidísimo, vamos a resolver estos tres ejercicios que son de ecuaciones. Vamos a iniciar con el inciso A en este video y en próximos videos vamos a hacer el inciso B y el inciso C. Cuando nosotros resolvemos una ecuación, lo que realmente estamos buscando es el valor de la incógnita. Es decir, ¿qué valor le vamos a poner a x para que esto que está aquí sea cierto? Y nosotros tenemos algunas reglas. Hay una que te dice, por ejemplo, que si tienes que algo está restando, lo vas a pasar del otro lado sumando. Entonces te va a quedar 5x es igual a 23 y este como está restando lo pasas sumando. Vamos a hacer la operación. Entonces me queda que 5x es igual a 23 más 2 que serían en total 25. Ahora tienes otra regla que te dice que si algo está multiplicando, lo vas a pasar dividiendo. Entonces te quedaría que x es igual a 25 sobre este 5, ¿verdad? Ya que pasó dividiendo. Por lo tanto, x es igual a 25 entre 5, quedaría 5. Y ahora en el próximo video vamos a hacer el inciso B. En el video anterior ya resolvimos al inciso A. Ahora vamos con el inciso B. De igual manera vamos a seguir a las reglas. Recuerden que si nosotros tenemos que algo está sumando, lo pasamos restando. Si algo está restando, lo pasamos sumando. Si está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y si está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Hay que ver entonces que este 5 está dividiendo. Por lo tanto, vamos a pasarlo multiplicando. ¿A quién? Pues al 2. Entonces voy a copiar el x más 4. Voy a copiar el 2. Y este 5 lo voy a pasar multiplicando. De tal manera entonces que me queda x más 4, que ya estaba aquí, es igual a 2 por 5, que serían 10. Finalmente, este 4 está sumando, pasará entonces restando. Entonces me queda que x es igual a 10 menos 4. Fíjate, lo pasé restando. Por lo tanto, tenemos que x es igual a la resta de 10 y 4. Esto me daría simplemente 6. Y ya tenemos entonces también la respuesta del inciso B. No te pierdas el próximo video porque haremos el inciso C. En dos videos anteriores ya vimos cómo resolver el inciso A y el inciso B de estas ecuaciones. Ahora vamos a resolver el inciso C. Habíamos quedado que si algo está dividiendo, lo pasamos del otro lado multiplicando. Entonces me quedaría 3x menos 2 es igual a 4. Y este 4 lo pasamos entonces multiplicando. Fíjate, me quedó 4 que multiplica a 4, ya que pasó hacia el otro lado. Vamos a hacer la operación. Me queda 3x menos 2 es igual a 4 por 4, que sería en total 16. Ahora, este menos 2, como está restando, lo pasaremos sumando. Entonces me queda 3x es igual a 16 y este 2 lo pasamos, quedamos sumando. Continuamos a este lado. Me quedaría entonces que 3x es igual a 16 más 2. 16 más 2 son 18. Finalmente, tenemos que este 3 se está multiplicando, por lo tanto lo vamos a pasar dividiendo. De tal manera entonces que me quedaría 18, que ya estaba ahí, sobre 3. Hacemos la división. 18 sobre 3 es igual a 6. Y ya hemos resuelto entonces también al inciso C. Ejercicio de determinar el valor de x. Tenemos aquí esta ecuación. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a empezar bajando el 5 y aquí voy a multiplicar paréntesis. Sería 2 por x, 2x. Ahora, 2 por menos 3 serían menos 6. Continúo. 5 por x serían 5x. Y aquí 5 por menos 1 serían menos 5. Esto es igual a 4x, que estaba del lado derecho. Aquí nosotros tenemos 5 menos 5. Eso se van. Ahora sumamos las x con las x. 2x más 5x, en total tenemos 7x. Y acá este 4x lo voy a mandar de este lado como menos 4x. Esto es igual a este menos 6. Lo voy a mandar de este lado como más 6. Hacemos la operación. 7x menos 4x, en total me da 3x. Esto es igual a 6. Y este 3 lo pasamos dividiendo. Por lo que me quedaría entonces que x es igual a 6 sobre 3. Y de aquí tenemos entonces que x es igual a 2. ¿Alguna duda? Vamos a resolver esta ecuación. Lo primero que voy a hacer es que a este 2 que tengo acá lo voy a pasar multiplicando. Y a este 3 que tengo acá lo voy a pasar multiplicando, pero al otro lado. Entonces, este 2 lo pongo de este lado. Me quedaría 2 que multiplica a 2x más 5. Checa que pasó multiplicando porque estaba dividiendo. Y acá me queda 3 que multiplica a 4x menos 1. A ver, aquí era un 4. Listo. Aquí vamos a hacer el paréntesis. 2 por 2x son 4x. 2 por 5 son 10. De este lado, 3 por 4x son 12x. Y 3 por menos 1 me queda menos 3. Voy a mandar a las x del lado derecho y a lo que no tenga x del lado izquierdo. Entonces, a mi 10 lo bajo. A este menos 3 lo voy a mandar del lado izquierdo, pero como más 3. A este 12x lo bajo. Y a este 4x lo voy a mandar del lado derecho, pero como menos 4x. Hago la suma. 10 más 3 son 13. Hago la resta. 12x menos 4x son en total 8x. Como el 8 está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces, me quedaría 13 sobre 8. Esto es lo que vale x. Y listo. Hemos terminado el ejercicio. Vamos a resolver estas dos divisiones. En este video vamos a resolver únicamente esta. Y en el próximo video resolveremos este otro ejercicio. Aquí nosotros tenemos a 52 entre 3. Entonces, pongo mi 52 y afuera pongo el 3. Digo, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 5? Pues cabe 1. Y hago 1 por 3. 3 para llegar a 5 me faltan 2. Ahora voy a alinear a este otro 2. O sea, que bajo al 2. Y digo, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 22? Pues cabe a 7. Y hago 7 por 3. 21 para 22 me hace falta 1. Aquí como ya hemos terminado, pero yo puedo agregar un 0. Solamente que si agrego un 0, acá debo agregar un punto decimal. Entonces digo, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 10? Pues cabe 3 veces. Ya que 3 por 3 son 9. Para llegar a 10, 1. Y fíjate que sigue apareciendo entonces otro 10. Y esto se va a repetir siempre, ¿verdad? Bueno, la forma correcta de poner el resultado es, pones el 17.3, pero le vas a poner una rayita arriba al 3. Eso implica entonces que este 3 va a estar apareciendo siempre. Ahora vamos a resolver este otro ejercicio. Ponemos el 125 y afuera ponemos un 4. Digo, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 1? No se puede. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 12? Sí se puede. El 4 en el 12 cabe 3 veces. 3 por 4, 12. Para 12, 0. Bajo el 5. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 5? Cabe únicamente 1. 1 por 4, 4 para 5, 1. Puedo agregar un 0, pero si agrego un 0, también agrego un punto decimal. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 10? Cabe 2 veces. 2 por 4, 8 para 10, 2. Le puedo poner otro 0. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? Cabe 5 veces. 5 por 4, 20. Para 20, 0. Y ya hemos terminado. Esto que está aquí entonces ya será el resultado. Y listo. Así de fácil.